Música Buenos días familia, el canal de la alegría, la diversión y las aventuras Recuerden que más que un canal, somos una familia Día 2 de nuestro trabajo acá como mesero en la playa El Sonte Miren, el primer día como todos los años normales que entramos fue día miércoles No hubo mucho movimiento porque la mayoría de personas aquí en El Salvador día miércoles trabajan hasta el mediodía Pero a eso de las 5 de la tarde en adelante, estuvo bueno, de hecho terminamos como a eso de las 8 de la noche, más o menos Ahora, ya me bañé No 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 me saqué bien el champú, como pueden ver Ya me cambié y son las 6 de la mañana en punto en donde ya tenemos que empezar con las actividades Empezando a ordenar el lugar, bueno, barriendo el lugar, empezando a ordenar para recibir los primeros clientes Esperemos que este día jueves sea de mucho movimiento Así que, para que tengan una idea, les voy a hacer un paneo de lo que se tiene que ir ordenando Y poner las sillas, limpiarlas y esperar los clientes para poderlos atender Así que, déjenos su like, déjenos su comentario y díganos ¿Cómo la está pasando usted en estas fechas? Bueno, y nos toca barrer todo esto, estamos en el segundo nivel porque tiene dos niveles Barrer, limpiar las mesas, las sillas, ordenar Ya les voy a mostrar el primer nivel, que es lo que se tiene que hacer Bueno, y aquí este ya es el primer nivel En el que, igual, ya están las sillas ahí Hay que limpiarlas, ordenarlas y colocarlas por acá Bueno, amigos, un trapito para desinfestar Con líquido desinfestante Y a limpiar mesas Y luego se lava el trapito Y vamos a limpiar lo que son las sillas Así que, monos Bueno, amigos, listo Ya están limpias las mesas Ya quedan ordenadas Vamos para el primer nivel Bueno, y listo Ya están limpias Ya es la hora, 7 de la mañana de abril Ya pusimos lo que son las sombrías Y gracias a Dios, ya llegó el primer cliente En 9 de la mañana Ya recibimos algunos clientes con desayuno Gracias a Dios están viniendo Pero esto es como lo que uno tiene que tomar en cuenta Y que tal vez no ve de este trabajo 9 de la mañana y todavía no hemos desayunado Porque debido a la afluencia de personas No ha quedado tiempo como para hacerlo Entonces Muchas veces Nosotros solo vemos a las personas Que realizan una labor Pero no sabemos el trasfondo Cómo le va Si ustedes recuerdan Desde las 6 de la mañana Se ha estado trabajando acá Luego hubieron cosas que no pude documentar Porque obviamente estoy trabajando Pero sí Después de limpiar las mesas y todo Se procede a pasar el rastrillo Sobre lo que es la arena ¿Verdad? Para tener una buena presentación Así es que Hasta esta hora Todavía no hemos desayunado Y si el movimiento empieza desde las 11 Hay veces que venimos a comer una vez al día ¿Verdad? Tipo 3 de la tarde Es probable Esperemos que no sea la excepción Que nos quede un espacio para poderlo hacer Así es que Seguimos Y disfrute con nosotros Saludos Carlita Que también está trabajando ¿Verdad? Así que gracias por echarnos la mano Y seguir Representando lo que somos los salvadoreños Los trabajadores Ánimo Y saludos para todos Aquí podemos ver otro tipo De ingresos que se puede ver A aquellos que les gusta la ostra Ahí va ya Está preparándose Para meterse Este es un trabajo De mucha habilidad Pues Tienen que tener bastante aire Ellos para poder realizar esta actividad Algunos en esa bolsita que llevan Llevan hasta Lo que es Cincel Para poder despegar Las ostras ¿Verdad? Así es que Mi respeto Para este tipo de personas Que su trabajo es eso Aquí el precio De las ostras Anda Entre 15 Y 20 dólares ¿Verdad? La docena Así es que Por el momento ¿Verdad? Eso puede variar También en cada lugar Pero ahí pueden ver Que lleva Cincel Y Vaya equipado Para poder realizar Esa labor Así es que Ya vamos a ver Cómo ingresa 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 Si ustedes notan la corriente ya lo lleva. Empezó aquí, aquí se metió justo por donde va el señor. Y vean por donde va. Así es que la corriente se está dejando llevar por la corriente y va hasta ahí. El tubo le sirve para poder tener prácticamente el producto ahí, ¿verdad? Ahí vemos a las personas que andan disfrutando también del surf. Lleva el arpón preparado, su careta, las aletas y a trabajar se ha dicho. Bueno, señores, se nos llegó la hora de comer. 9 de la mañana con 35 minutos. Vamos a disfrutar de la comidita. El desayuno. Así es que buen provecho para mí, buen provecho para todos donde nos ven. Buenas noches, buenas tardes, buenas madrugadas. Y entrémosle porque no hay que perder tiempo. Bueno, señores, prácticamente el movimiento de la mañana, digamos que ya pasó, ¿verdad? A eso de las 10 de la mañana, según el menú, ya no se sirven de desayunos. Así es que a esperar a las personas que vienen a vacacionar ya prácticamente con los almuerzos, ¿verdad? Esta playa no es muy frecuentada, pues. Más que todo son personas del extranjero que vienen a visitar aquí. Por eso es que no hay tanto movimiento como pueden haber en otras playas, como son el Mahagual, como el Tunco, ¿verdad? Pero sí, ustedes pueden observar lo bonito que es esta playa en esta fecha porque no muestra muchas piedras, pues, y hay donde bañarse. Así es que ahí queda la invitación. No se pierda cómo nos va por la tarde. Vamos a ver si podemos documentar un poquito. Y si no, pues, ahí rapidito les voy a pasar las imágenes. Bueno, amigos, si no había podido documentar lo que hemos estado llevando a cabo, pues, debido al movimiento que se lleva, pues. Ya a esta hora ya son las 1 de la tarde con 50 minutos. Ya servimos varios almuerzos. De hecho, todas estas cuatro mesas del frente estaban llenas y la parte de arriba, por el momento, también tenemos afluencia de personas en la parte frontal. Por ahí medio los van a alcanzar a verlas al compañero que va a atenderlos. Y, pues, como ya comimos un poquito tarde nosotros, todavía no es nuestro turno de poder almorzar. Pero las personas, he estado hablando con ellas, se sienten satisfechas de lo que es el servicio, ¿verdad? Así es que, bueno, les documentamos más tarde de cómo nos va y a qué horas nos toca almorzar. ¡Saludos! Bueno, amigos, y hemos sido privilegiados de poder almorzar primero. Y, miren, esto es lo que nos vamos a disfrutar. Y soy el primero. De ahí todos los compañeros están trabajando. Pues, hay clientes que atender. Así que, buen provecho para todos. Y seguimos. A las 3 de la tarde con 30 minutos. Bueno, ¿y qué les puedo decir? Nuestra experiencia hasta ahorita, luego de haber almorzado, haber disfrutado de esa rica comida, ya atendimos otros clientes más, porque eso fue rapidísimo. Y, pues, creemos, siempre, generalmente, en los restaurantes a eso de las 5 de la tarde se vuelve a llenar. Así es que esperamos. Bueno, consulté a una pareja que estaba ahí, si podía grabarlas, obviamente. Hay que pedirles permiso. Me dijeron que no, pero les pregunté qué les había parecido mi servicio. Dieron buenos comentarios. Pero vamos a seguir buscando a alguien que sí nos pueda dar esa recomendación para mostrarles a ustedes qué es lo que realmente las personas piensan acerca del servicio que les estoy brindando. Espero que alguien sea valiente y que pueda decirme, sí, con gusto. Así es que, pendientes. Mucho más tarde. Vaya, señores, lo que yo les mencionaba, ya aquí está Miguel, que ha venido, ya entró 5 a las 11, yo les mandé el video, y ahorita viene saliendo. Son las, pasadas las 4 de la tarde, así que, dice que alrededor de 5 docenas, Miguel. 5 docenas son las que ha logrado agarrar. Y ahí está el producto, ¿verdad? ¿A cómo está vendiendo esto, Miguel? ¿El precio de la docena? A la grande está lento. ¿A 20? A 20 y a 12, a la 10. Y ahí lo que podemos ver, bueno, prácticamente 4 horas dentro del mar, Miguel. ¿Qué ha pasado, verdad? Y el proceso para eso es extracción. Yo vi que llevaba como arpón y... Aquí están los instrumentos, ¿verdad? Para poderlo... O sea, no es algo que, ah, lo voy a ir a conseguir hacia la vuelta de la esquina, sino que... Correcto, así es. Así es que, ahí les queda, amigos. Ahí está el resultado, después de 4 horas, el trabajo de Miguel. Bueno, aquí estamos de nuevo con Miguel y le estaba haciendo unas preguntas que le dije yo. No, no puedo dejar de documentarlo, le dije yo. Algo que le haya pasado extraño. Y me dice que nada menos el día de ahora había un animalito medio, medio fellito por ahí, Miguel. Mi amigo. Andaba correteando hasta con una tortuga, dice. Sí, la verdad es que se divierte uno allá adentro. Y algo que haya visto así, hay tiburones aquí que haya visto usted buceando. Sí, hay tiburones y... Bueno, ahora quizás es marea de anguilas. Anguilas peligrosas. Una vez que con vances y esto, tres dedos, ¿está bien? ¿De veras? Un anguilas así, una gran boca, así. Pasé como un mes y medio con la mano acompilada. Qué difícil. ¿Cuántos años tienes ya de experiencia en esto, Miguel? 17 años. 17 años. Bueno, ahí está. Es un trabajo que según por la experiencia de él me dice que es un trabajo, el más loco puede decirse, el ser humano. Pero ahí está. Algo que nosotros no podemos documentar físicamente porque tendríamos que llevar aparatos como medio sofisticados. Pero como le mencionaba yo o le preguntaba incluso que cómo hacía para saber a dónde estaba. Y ellos ya tienen como lugares específicos en dónde encontrar el producto, ¿verdad? No baja hasta abajo de la superficie. Bueno, hay... Son tres procesos. Ajá. Una es la natación, el otro son los aire, los rumores. Ah, correcto. Y el último es los oídos. Es cierto. Cuando uno empieza a bajar, empieza a decir... La presión, ¿verdad? Es cierto. Sí, pero es como un desarrollo. No va a ser. Eso sí no me había puesto a pensar en eso, pero en realidad sí. Son tres factores importantes para un buzo, pues. Cuando ya tiene eso, tiene buzo. Excelente. Gracias, Miguelito, por contarnos la experiencia. ¿Cuántos de los que no están aquí van a extrañar esto? Ajá. Bueno, buen provecho para mí. Y los dejo picaditos, señores. Miren. Ay, qué rico. ¿Cómo se lo comerían ustedes si estuvieran en El Salvador? Es mi pregunta. Con cafecito. No sé. Yo me lo como con la boca. ¡Qué brillante son! Y por fin encontramos el valiente que nos va a dar su opinión acerca de este restaurante. Como ustedes pueden ver, déjenme ver la hora, muchachos. Seis de la tarde con 30 minutos y todavía nos falta. El restaurante nos cierra. ¿Verdad? Pero sí tenemos la opinión de Melvin, que ustedes lo van a escuchar acerca de este restaurante. ¿Verdad? Así es que, Melvin, ¿puede contarnos, por favor, qué le ha parecido la experiencia acerca de este restaurante? La verdad es que ha sido una experiencia muy bonita. Andar probando nuevos lugares con mi familia. Y sí, aquí encontramos, la verdad, muchas cosas que debemos encontrar en otro restaurante. Quizás con respecto a los precios, la calidad, el ambiente, la vista, la playa. Y todo, la verdad, que muy ansiado, incluidos los baños. Así que sí, me pareció, para mi experiencia, a 10 de 10. ¿Y la atención cuánto le daría a usted la atención que ha recibido acá? Igual forma, 10 de 10. Ok, muchas gracias. Gracias por su tiempo y esperamos que tengan un buen retorno, ¿verdad? Así es, amigos. Así es que, miren, yo les dije, un valiente tenía que salir. Y gracias a Dios lo encontramos. No lo dije yo, lo dicen ellos, ¿verdad? Con la ayuda de Dios, ahí estamos y esperamos que tengan éxito también en su camino. Muchas gracias. Bueno, amigos, vamos finalizando lo que es la jornada de este día. A eso de 7.45 fue finalizando completo. Y, pues, el esfuerzo de todos los salvadoreños, pues, después de la jornada, obviamente, los resultados ahí están. ¿Cuál fue el resultado de este día? Miren, esto. 20 dólares. 20 dólares fuimos que ganamos. Ahí va incluida la propina que se hace lo justo aquí en el lugar, ¿verdad? Los que trabajan se dividen. Entonces, la raíz cuadrada de la hipotenusa por la hipotermia del geotérmico de todos los translúcidos, elevada la potencia masiva de todo lo demás, da 20 dólares. Entonces, eso nos hemos ganado, señores. Gracias a Dios y gracias a estas personas que nos dan la oportunidad de poder trabajar y poder servirles. Ustedes pueden ver la calidad que sirven en este lugar porque escucharon la recomendación que dan las personas que nos visitan por primera vez. Las personas van encantadas y quedan invitadas, pues, para seguir llegando a este lugar y consumir. Como ellos dijeron, tienen todo bonito, ¿verdad? La vista, el lugar y cómo se les atiende. Así es que, bueno, si usted vive aquí en El Salvador, aquí lo esperamos. Con gusto estamos para atenderle. Y si dice que nos vio en un video de YouTube, nos tomamos una foto, así de gente. Sí, porque nos oyó el dueño, yo solo ayudarle, vengo. Así es que, gracias por haberse quedado con nosotros. Ya veremos que sacamos mañana, que vemos mañana y que hacemos mañana. Pero, mientras tanto, no se les olvide a ustedes dejarnos ese valioso like, suscribirse a nuestro canal. Uy, se me lengua la traba, Dios guarde, ya me estoy sintonizando. ¡Estoy agarrando señal, carnal! Y, active todas las notificaciones. Nos vamos y nos vemos.